Oye, el baterista Es el chimpón Todos, ¿verdad? Y arriba los novios Felicidades, señoras, felicidades Que bárbaro Baterista, acá hay de lista Baterista, baterista Y mira que se estaba reservando Oye, falta de la guitarra, sígule, sígule, sígule Está apurado, no más uno Ah, es que está Oye, con la tuba Un poquito para que no se moje el micrófono Señorón Un saludo muy especialmente a toda la familia de los novios Gracias A ver cómo suenan las cocas Shot, 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 shot Ay, carajo, shot Ay, eso lo dices Y en la plaza para los novios Y en la plaza para los novios